Música ¿Tienes el nombre de protección civil? ¿Tienes el nombre de protección civil? ¡Ah, ya! ¡Aguanta, aguanta! Ya lo tengo ¿Quién viene a bordo? ¿Quién viene a bordo? Roberto Sánchez Ahí se lo puedo sentar ahí Ahí manifiestan Desconocen Desconocen ahí La madre pues está en 7-1 Y ahí deja los menores ... 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